ahora les voy a enseñar uno de mis lugares favoritos aquí es donde compre las antigüedades que tengo en mi casa y por su dice antigüedades provincia yo vivo en la provincia sur de holanda y esta es la provincia drente está más o menos como a dos horas que hagan de cuenta que de monterrey te vas a macale entonces este lugar a mí me fascina es un señor que tiene conocimiento de antigüedades y demás pero tiene un poquito de todo tiene cosas de segunda mano y cosas antiguas entonces vamos a ver si puedo grabar y es lo que les digo esta tienda es única y me encanta venir este señor tiene un gusto y es súper conocedor de lo que se usa y o sea literalmente aquí está la puerta voy entrando y voy viendo está pues para la colección que estoy haciendo en mí en mi baño va a quedar bruta y gire y acá había otra entonces voy haciendo los diferentes tamaños con las diferentes vasijitas ahí se va a ver divino entonces bueno las tacitas miren más para los pasteles por allá miren acá hay más acá hay más cositas mire este es un calentador que antes se usaba y los ponían dentro de las habitaciones se ven hermosos a veces no funcionan pero los pones como decoración y se ven súper bonitos y miren acá hay más vasijas de delf te das cuenta también por los precios que hay unas que a veces están hechas en china por ejemplo esa de cinco euros esta que está más grande que lo que yo tengo creo pero definitivamente seguramente no es de delf seguramente es hecho en algún otro lugar porque si comparas precio de ese cinco euros contra este de 10 euros también te das cuenta que este está hecho a mano se ve la pincelada fíjense bien cómo se ve la pincelada contra este de por acá que se ve que es más como impreso entonces ahí está la diferencia en precios y detalles 25 euros qué bonito está estos son muy comunes aquí en los platones antes usaban mucho para recorrer las paredes y las casas ahorita ya no tanto este mueble está precioso 195 euros está bien bonito bien bonito esas andan usando muchas sillas de ratán anda muy de moda esa esa onda miren los patines que tengo en mi casa creo que aquí compré patines este es un espejo y normalmente lo pones encima de un mueble está así paradito el espejo y también se ve muy mono más ventanas este baúl este mueble también está bien bonito 120 euros está bien padre así para transformarlo porque 120 euros no está caro la verdad esta lámpara está caro fíjate 225 euros cuesta esta lámpara les voy a poner un instagram de un chico alemán precisamente que transformó una lámpara de de éstas así grande y la dejó súper moderna creo que no tenía esto de aquí pero se los voy a poner para que lo vean discos esto también se está usando mucho aquí las lámpara todo el estilo como se te entero anda muy muy de moda tanto en muebles como en accesorios entonces hay mucha gente que está buscando estas cosas y fíjense ahí está para que vean que es moda ahorita esa lámpara está en 125 euros se ve muy mona no es el estilo de mi casa no es el estilo que a mí me gusta y por eso le saco la vuelta estas están bonita si tienes decoración marina estas son las bollas que se utilizan en los en los botes para que no golpes y las puedes usar de decoración sillas de espera la cerámica si te salen 50 centavos cositas por el estilo les puedes dar una pintada en spray y charla en chanchán pero obviamente no vas a hacer eso con una pieza no sé de 10 euros 15 euros porque pues para qué verdad le quitas el valor al pintar está muy bonito porque tiene base de mármol este son como las mesitas que tengo de nuevo en cuanto está 125 Ah, mira, hay mil, tiene de estas, me voy a llevar más, porque se nos han quebrado, o se le quebraron, no tiene completas, me voy a llevar de esas. Estos candelabros están brutos para alguien al que le gusta toda esa onda, una casa muy moderna, muy ecléctica, se ven brutos. Y bueno, definitivamente encuentras cosas que, como dicen, hay gente que para unos es basura y para otros es tesoro, bueno, igual, en este caso, bueno, yo no soy de discos ni nada por el estilo, pero vamos al segundo piso. Por lo general, en la parte de arriba es donde más muebles grandes hay y lámparas, entonces vamos a ver qué tiene. Ay, esta cama está bruta. Lástima, Margarito. Está súper chiquita porque antes como que la gente era muy pequeña, pero está bien padre de latón, muy mona. Este mueble también está padre, 15 euros, ven, 15 euros. Entonces este mueble no es una antigüedad, es un mueble de segunda mano, por eso está así de barato. Vamos a ver qué más hay. Miren este mueble, qué bonito. Se me hace que está un poquito más caro. Quién sabe dónde está el precio. Este se me hace. Miren. Este también se ve que es una antigüedad. Tiene más diseño, más madera. Es otra madera diferente. Se dan cuenta. A veces a esto no hay que meterle mano porque así se ve bello. Y lo echamos a perder en lugar de darle un beneficio a la pieza. Esa mesa está muy buena de madera. Porque es madera pesada. Estos muebles ya no los encuentras. Vamos a ver cuánto cuesta. 50 euros, o sea, dos por cinco días. Mil pesos la mesa de madera maciza. Madre. No lo consigues. Vamos a ver. Ay, miren esta preciosura. Miren esta preciosura. Está enorme. 600 euros. Y miren nada más el tamaño. Yo creo que va a medir unos dos metros y medio fácil de alto. A esto igual. Vamos a lo mismo. No le vas a meter mano. Así lo vas a dejar porque echas a perder la pieza. Te concentras, por ejemplo, en esto. Esto es más pino. Esto le levantas el valor. Te sale muchísimo más económico. No sufres tanto. Ahora ando con el cobre para todo. Y ando juntando piecitas de cobre. Esta también está bonita. Déjenme ver qué por acá. Vasos. Vasijitas. Miren esa botella de ahí atrás, aunque esto no lo crea, es de tequila. Ahí se ve el agave en la parte de arriba. Cañón, talavera mexicana. Esa de ahí. ¿Cuánto cuesta? 5 euros. Baúl. 82 euros. Está bonito. Muy bonito. Pero ahorita cuesta dónde lo pongo, ¿verdad? Aquí fue donde compré el reloj y donde compré el armario grande café que tengo en mi casa. Fue aquí con ellos. Y fue un show para llevármelo a mi casa, la verdad. Vamos a ver más muebles por acá. Y miren esa belleza. ¿Cuánto está este mueble? 395 euros. Está precioso. Precioso. Sí le metí a mano, la verdad. 300 euros. Son 6 mil pesos por un mueble de estos. Imagínense lo pintado, a lo mejor, no sé, para una recámara. No, se ve precioso. Bien bonito que está. En mis recámaras no lo voy a poder subir. Sí queda por el techo. Ay, pero desafortunadamente. Ni cómo meterlo. Pero es una belleza. Y en mi sala está muy grande por el techo de la sala. Lo tengo muy chiquito. Qué pena. Este mueble también es un mueble esquinero. Muy bonito que está. Miren. Muy bonito. Miren qué padre está este escritorio. Está bruto. Le cambias esto por un nuevo fieltro. Por dos puertitas. Le puedes cambiar el vidrio. Si no te gusta ese color de vidrio. ¿Cuánto está? 975 euros. Claro que sí. Nada más que meterle. Volvemos a meterle mano. Él tiene un ojo para las antiguidades impresionante. Entonces, si algo está valido de esa forma es porque va a subir el valor. Una antigüedad, por lo general, incrementa su valor. Cuando una cosa usada, pues no pasa nada. Y si toda la antigüedad la tocas, la pintas, la lijas, pierde el valor. Es un efecto contraproducente, contra una antigüedad. Así era como les digo que ponían todos los platos. Vamos a ver este. De Delph. Sí, chimenea, ya la hemos visto tanto. Y me encanta. Imagínense en tu habitación. Igual un de estas me las llevo. ¿Cuánto está? Y es que no está cara. Ah, no. Sí está cara. 1.750 euros. Pero es una belleza. Una belleza. El reloj que ven en mi casa es de ese estilo. Ven, esas son las cajas que les digo que vienen los relojes. Y seguramente la caja de nosotros está podrida. Y por eso no lo venía suelto. Estos muebles de aquí son los muebles para la entrada de la casa. Donde dejas paraguas, sombreros, abrigos, todo ese show. Definitivamente las casas se vuelven más pequeñas. Y esos artículos ya no te caben. Pero están muy de moda con los americanos. Los americanos lo traen mucho de moda. Vamos a ver en cuánto está. Sí. 750 euros. Está muy bonito. Y lo pones en el recibidor. Y esa vasijita de ahí es para el agua. Entonces pones ahí tus paraguas. Y están escurriendo. Y en esa vasija metálica que está en el fondo, cae el agüita. Y ya. Está bien padre. A ver, ¿qué más hay por acá? Respaldo una cama. Al, aquí está la cama completa. Muy bonito, pero ya no cabe uno en esas camitas. Otra mesita, 75 euros. Como los que tengo. Aquí las compré y así me costaron las canijas. Pero ya le pienso dos veces antes de aventarme al ruedo. Muy bien. Creo que he terminado mi ronda. Por esta belleza. Y bueno, lo que les voy a platicar es más o menos la historia de cómo empezó. Se llama Paul. Su negocio. Él me contó que él era carpintero de profesión. Y cerca de los 20 años sufre un accidente. Dentro de la empresa se lastima la espalda. Y en lugar de seguir con su trabajo, que era como carpintero, pues no podía. Y lo mandan a una oficina. Y dentro de la oficina se estaba volviendo loco. Y lo que hizo fue, como parte del seguro, por haber sido un accidente de trabajo, lo podían finiquitar. Pidió que le dieran su dinero, que fue como un año más o menos de salario. Y con eso fue con lo que empezó su lugar de antigüedades. Y él lo que hace es, como lo que hace Dorcas, como lo que les había platicado en el anterior video. Él lo que hace es, le llaman por teléfono, va a las casas de la gente adulta y hace la limpieza de esas casas. Y de ahí él decide qué es, digamos, basura. Que son cosas de segunda mano y que son piezas únicas o piezas de, podemos llamarles, antigüedades. Y el señor tiene, en la locación que les mostré, 30 años ya ahí. Él no empezó ahí. Él empezó 10 años antes o 15 años antes. Empezó en su casa. En su casa empezó a recolectar piezas que él menciona que de niño le llamaban muchísimo la atención las antigüedades que vi en casa de sus abuelos. Entonces, bueno, así es como nació la pasión de Paul por las antigüedades.